Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Has notado que el cutis de las mujeres japonesas es terzo y libre de imperfecciones. Las mujeres asiáticas son muy cuidadosas con su aspecto físico pero lo que ellas buscan más son ingredientes completamente naturales. Por esa razón, te traemos una magnífica mascarilla que les da ese toque de jovialidad que las caracteriza. El secreto de esta maravillosa mascarilla radica en el agua de arroz. Este líquido es rico en vitaminas del complejo B, el cual es el encargado de fortalecer y estimular el regeneramiento celular. Así que no dudes que con esta receta podrás detener el envejecimiento prematuro, mejorar el flujo sanguíneo por los capilares del rostro, equilibrar las tonalidades y eliminar ojeras. Lo mejor de todo es que solo necesitas dos ingredientes que seguramente tienes en tu cocina. Pese los ingredientes 2 cucharadas de agua de arroz 1 cucharada de harina de trigo o maicena Opcional y recomendación, puedes agregar una cucharada pequeña de leche Preparación muy sencillo, coloca en una cacerola 400 mililitros de agua junto con el arroz. Lleva a fuego medio hasta que rompa en hervor. Disminuye el fuego y déjalo tapado hasta que el arroz ablande lo suficiente. Ya que el arroz esté blandito, cuela el líquido donde se coció el arroz pero no lo tires. Ahora mezcla la cucharada de harina de trigo o maicena, las dos cucharadas de agua de arroz y la cucharada hasta formar una pasta semilíquida. Mezcla bien hasta que todo esté perfectamente integrado. Ahora si ya tienes la mascarilla lista, con el arroz sobrante puedes hacer otro tipo de mascarilla o comerlo, si lo deseas. El agua de arroz puedes guardarla en tu refrigerador hasta 4 días. Tentamiento con tu rostro y cuello bien limpios y secos. Esparce la mascarilla por toda el área. Deja actuar de 20 o 30 minutos pasado este tiempo. Enjuaga el rostro con el agua de arroz sobrante o con agua normal como gustes. El agua de arroz, la leche y la harina son una maravilla para la piel. Todos estos ingredientes penetrarán rápidamente en tu piel y notarás tu cutis mucho más suave y terso desde los primeros días. El agua del arroz es muy utilizada en Japón debido a que ayuda a liberar los aceites esenciales del cuerpo, lo que purifica profundamente la piel otorgándole brillo y una suavidad natural. Aplica esta maravillosa mascarilla natural todos los días antes de ir a dormir y en 15 días notarás grandiosos resultados. Recuerda que la constancia es la clave, que esperas para prepararla y lucir mucho más bella, mascarilla japonesa, arroz, harina, leche, eliminar arrugas, retrasar envejecimiento, aclarar rostro como tener piel suave y tersa, efecto porcelana.